¡Gracias! 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 tenía mi coach de voleibol que nos llevó a conocer a un boxeador. Y este boxeador dijo que para tú conseguir cualquier cosa en la vida, tú necesitas disciplina, dedicación, deseo y perseverancia. Y entonces yo siempre quise escribir un libro. Y cuando le comenté a una amiga que quería escribir este libro para ayudar a la familia, se me rió. Y me dijo, no lo vas a poder hacer. Eso fue... ¡Háganle que se ríe ahora y te ríe, se ríe! Esto fue año medio y estamos aquí y eso me motivó porque sé que tengo un mensaje que es importante. Sé que las familias lo necesitan si se necesitan. Y lo hice. Estoy muy contenta de haberlo creado. Muchas felicitaciones y hoy se le va a reconocer esto a toda la comunidad latina porque ha sido una inspiración también para los jóvenes de que todos lo pueden hacer, ¿no? Exacto. Si se proponen algo y tienen disciplina, lo consiguen. Bueno, bienvenida. Esperamos que pase una noche espectacular. Estamos muy honrados de tenerlas por acá. Gracias, igual. Un beso a todos los que están viendo el programa.